Hola, muy buenos días, perdón, ustedes quisieran saber qué hora es y a qué hora estoy grabando, yo les voy a decir, son exactamente 10 para las 5 de la mañana, 10 para las 5 de la mañana y desperté tipo un 4 para las 4, todo ese rato llego despierta, me desvelé, desperté de la mañana de repente, la madrugada, ahí tengo algo en el ojo, así que me levanté y me serví una tacita de té, me cuesta hablar todavía, tengo un gallito, este video se va a parecer a otro video que tengo, que también desperté en la mañana, súper temprano, estoy mirando hoy, súper temprano, y les conversé, así que dije yo, no importa, les voy a conversar un rato a la chiquilla, después sigo durmiendo y les muestro lo que hago y hacer en el día, tengo unas cosas para mostrarles que me regaló mi marido, bien bonita, así que yo creo que eso se los voy a mostrar hoy día sin falta. Hola chiquillas, nuevamente, ya ha pasado harto rato desde que les grabé la madrugada, son exactamente las 12, 3 minutos, así que aquí reportándome su amiga Marcelita Bloch, mi nombre es Marcela para las nuevas suscriptoras y para las que van pasando, y si gustan se pueden quedar en el canal, y se pueden entretener en un ratito. Me estoy tomando, como en la mañana, me estoy tomando, ay la luz, no tengo otra luz chiquilla, me estoy tomando ya una buta de manzanilla, ya desayuné con mi esposo muy temprano, a las 8, 8, un cuarto que llegó parece, más o menos le di desayunito, y de ahí se fue a acostar inmediatamente. Les quiero mostrar algo, yo les había dicho que les iba a mostrar lo que mi marido me había regalado, si mal no recuerdo, porque no lo he visto ni he revisado el clip anterior, sino que dije, ah, se lo voy a hacer así que ya nomás, ahora. Ya hice el aseo, ya barrí, ya sacudí, ya lavé la losa, voy a hacer el almuerzo, una carnicita cocida, con unas papas y ensalada de primavera, eso voy a hacer. Pero les quiero mostrar lo que Ricardo me compró el fin de semana pasado, parece que fue, o en la semana anterior a esta. Las compras las hicimos en tricot, lo primero que les voy a mostrar es un pijama súper bonito, voy a tratar de que hay más o menos para luz, un pijama súper bonito, que me dan ganas de usarlo como pantalón, no como pijama. ¿Qué me recomiendan ustedes? Porque el pantalón es súper lindo para lucirlo durante el día, y para dormir lo encuentro como hasta toda la noche tapado, ¿ven? Entonces es como raro, entonces yo encuentro que es más lindo como pantalón veraniego, pero a lo mejor otra persona se lo va a comprar y va a decir, miren esa señora anda con el pijama en la calle, aunque una vez lo hice porque como era negro no se notaba la parte de abajo, y la parte de arriba era totalmente diferente, y lo dejé como traje de día, pero obviamente que separaba las partes, nunca las usé unas con otras. Ya, les voy a mostrar primero que nada la polerita que es del pijama, ¿ya? Espérense que brité los labios para que se me viera algo de pintura en la cara, porque estoy muy muy paliducha, muy feucha. Y para mi pelo me pongo este tocado, ahí se me sube, para que no se noten las canitas. Tengo que sacarlo de hoy día, para ver si en la semana tengo hora para ir a teñirme mi cabellera. Ya, esta es, es de la marca Kiara. Kiara, no, porque el otro está en inglés, no entiendo, ay, ay, perdón, no entiendo nada mucho. Miren, tiene en escote B, no escote B no, bote, bote, escote bote parece que se dice, no sé cómo se dice. Miren qué lindo el escote, les quiero mostrar solamente, ay, sí se nota. Bueno, pero ahí se nota un poquitito, es brillantito, es así dorado, y miren qué bonita. Esta ya XL. ¿Es bote? Sí, bote. Miren, es blanquita, es una polera blanca, normal, pero miren qué lindas las manguitas. Se parecen las manguitas a esta que tengo puesta acá. Pero es muy bonito, es blanca, 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 pero lo lindo es esta parte de aquí, que no se aprecia mucho por la luz que tengo yo. Pero imagínenselo ustedes, ¿ya? Ustedes se imaginan un dorado y eso es todo el contorno que tiene el cuello de la polerita. Pero aquí viene lo bonito, que es lo que más me gusta, la polerita me encanta, me encanta, me encanta. Miren que son bonitos, bueno, a mí me gustan estos colores, espérense la luz, ahí. Esto, este, tiene, miren qué bonito, ¿ven? Entonces me alato usarlo como pijama, me gusta más como pantalón, aunque se va a andar aquí dentro de la casa, pero está bonito, está bonito. Miren, miren qué lindo. Es un pijama, es pata larga y es anchito, como a la moda. ¿Ven? Es pierna larga, no tres cuartos. Tres cuartos sería hasta aquí, hasta ahí, ahí está la luz, hasta la rodilla, bajo la rodilla. Pero no, y aquí es elasticado, miren. Justo, 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 como yo estoy gordita, me queda bien para la guatita. Entonces, miren qué lindo. La tela es suave, 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 igual que la polerita, es de algodón, puro algodón. Es puro, puro algodón. A ver si te da alguna cosita, o les estoy mintiendo, estoy inventando. A ver, vamos a ver. XL y no tiene ninguna información, ya. Puede ser que sea algodón o sea algodón, pero se parece a algodón. Miren qué lindo, sí, súper lindo. Es súper lindo, entonces yo me lo imagino este con una polerita negra. Yo me lo imagino. Puede ser una polerita blanca también, otra. Tiene que ser un color neutro nomás, puro. Espérense la luz. Ahí. Tiene que ser un color neutro nomás, un solo color, para que se pueda usar con esto. Por eso es blanca la polera del pijama. Pero me gustaría usarlo como pantalón a mí. ¿Qué me dicen? ¿Lo uso como pantalón, mamá? ¿Verdad que sí? ¿Pandalas en la calle? No. Aquí en la casa, por lo menos. O sea, me van a decir, uh, la señora anda con el pijama. Aunque ya nadie se nota nada. El otro día vi una niña, y no es primera vez que la veo, que sale a comprar el pan a la hora que voy yo, en pijama. Son las cinco y media seis de la tarde, y anda en pijama ella, y va con la bata, y con la chancleta, y con el pijama. Y va a comprar el pan tranquilamente, y nadie le dice nada, nadie la mira. Yo nomás que la miro de copuyenta, pero no la miro todo el rato, la miro un ratito nomás. Cuando viene, me digo, la niña del pijama, y no le da nada ni vergüenza de nada, ella sale en pijama. La otra vez estábamos así harto frío, y en la noche también sale en pijama. Ya la tengo ubicadita, ya. Entonces digo yo a la señora del pijama, ¿qué tiene? No sé. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo ocupo como pijama, o lo ocupo como pantalón de vestir, para estar acá en la casa, y para comprar el pan? Y me pongo una chancleta. Ya, eso es lo primero que me regaló mi marido. Y salimos aquí, fuimos. Me dijo, vamos a dar una vuelta, y me regaló ropa. Después me regaló, que me costó tanto, tanto, tanto. Me ha costado tanto encontrar pantalones, por mi talla. Y al final, Ricardo los encontró así, mirando, mirando, que yo ya estaba, decía, no, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Pues ya estaba burrea. Y tengo, chiquillas, la talla que tengo, no me da vergüenza decirlo, porque todas tenemos diferentes tallas, ¿verdad? Tengo talla 48, y son Blue Girl Jeans, 48. ¡Ay! Me lo supe en inglés. Me parece que lo supe pronunciar. Entonces, miren qué lindos los bolsillos traseros. Son en tela. Este es jeans, y es bueno, el típico jeans, obviamente que todos conocen el jeans. ¡Ay! Y ahí están los bolsillitos, miren qué son lindos, rosaditos. Este, este rosadito, sí. Es tela, tela común y corriente, pero van con tela. Se parecen a los trabajos que hacía yo antes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo hacía unos trabajos bien bonitos en tela? Pero se me echó a perder la máquina. ¡Ay! ¡Ay, la luz! ¡Ay! Tengo que estar media como dobladita, así, media echadita para adelante, para que ustedes me puedan captar. Y, bueno, son talla 48, piernas rectas, son rectos, ¿ven? Y me quedaron cachilupi, súper, súper bien. Así que estoy muy, muy contenta con esta elección que hizo mi marido. Porque me quedaron bien, yo pensé que me iban a quedar angostos de cadera. ¿Se acuerdan que yo les conté que del ombligo a la cadera, de la cadera al ombligo y no me entraban los pantalones? Ya, y lo último que hemos comprado, me gusta, me gusta, me gusta. Porque ya tenía esas zapatillas lilas nuevas, sketchers. Aunque piensen que era algo por emoción, pero no puedo hacer nada, porque son sketchers. Y me gustan, me fascinan las zapatillas, porque duran mucho, mucho, mucho. Me regaló, miren, estas, estas son Ribuc. Miren qué lindas. Miren, son blancas, con lilas, rosado. Y ahí tienen como brillantito, como una cosa brillantita que tienen ahí. Miren qué son lindas. Ahí se puede ver. Están nuevitas, nuevitas, nuevitas. Porque ustedes saben que yo me pongo las cosas después que se las muestro. Así que llevan como unas semanas guardadas. Ahora ya me las puedo empezar a poner. Miren qué están lindas. Y miren lo que traen así como de propaganda, que es la zapatilla. Traen una, una, ay, ¿cómo se llaman? Una plantilla. Obviamente que la plantilla no cabe adentro, ni el de guatón me cabe. No se me cabe el de guatón. Pero están bonitas. Miren qué son lindas. Les voy a mostrar la otra. Vamos a usar iguales, pero para mostrárselas. Miren. A ver, yo quiero que las vean bien. Estas son las compras que me hizo mi marido. Estoy hablando despacito porque él está durmiendo, acuérdense. Estas son las compras que me hizo. Entonces, el pijama que quiere ser pantalón de verano. Me hizo el jeans que me quedó ideal, ideal, ideal. Las zapatillas. Y me invitó a comer, bueno, fuimos a comer pollito. De este panadito que hay como panadito, que se me olvidó, ¿cómo se llama? Con papitas fritas y con empanaditas de queso. Eso comemos ese día con una... No, él tomó spray y yo tomé Coca-Cola cero. O Coca-Cola o una Pepsi. No, una Pepsi. No me he decidido nunca porque no me acuerdo. Ahora me acordé. Una Pepsi. Así que, bueno, esas fueron las compras. Ahí voy a ver si le sigo grabando si queda algún extracto del día. O si no llegaríamos hasta aquí. ¿Ya? Pero de todas maneras, yo las invito a suscribirse al canal. Que me pongan un dedito like para arriba, ¿ya? Para que así mis videos se puedan ver. Aunque sea poquitito, un poquitito más, se puedan ver. Porque otro día una suscriptora bien amorosa me dijo una vez vi un video tuyo y después no te pude encontrar nunca más. Claro, tiene que haber sido porque yo tenía antes el nombre de Lady Más Belleza Avenida y después cambié a Marcelita Blog. Entonces, ella tenía que ser olvidado que si buscaba por Lady Más Belleza Avenida voy a salir yo con la misma foto que tengo hace el año en la Cocoa. Hace 15 años tengo la misma foto, pero es para que no me olviden. Se acuerdan de la cara y los lentes que tengo exóticos así. Ahí estoy más jovencita, más bella. Pero bueno, entonces, están invitados a dejar un lindo comentario. Ah, y síganme en mis redes sociales que es Instagram. En Instagram ahora puse un pedacito del video que subí que los invito a ver que es de la ropa de Shane que compré pero que me la puse yo. Yo me la puse. Y hay una suscriptora que me gustó que me lo dijera que a ella no le gustó. O sea, a mí me gustó. Me gustó enterito, pero a ella no le gustó. Pero está bien, está bien, porque yo dije díganme qué le gusta, con qué se lo pondrían, con qué no se lo pondrían pero a ella no le gustó. Y está bien, está en su pleno derecho y mejor, porque así yo digo, me queda bien, me queda mal me empiezo a mirar un poquito más, un poquito menos aunque si me guste, igual me lo voy a poner. Pero va a ver cómo, qué opinaban ustedes que para mí su opinión también es importante por eso les hago los videos para que estemos más en contacto. Así que las invito, como les digo, a ver mis redes sociales que sería esa porque Facebook no la uso porque para puro problema nomás porque antes tenía la familia y fue puro problema y ahora subo algo a Facebook y nadie me postea, nadie me dice nada así que no, yo pongo bolsitas bonitas en mi Facebook y no, 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 no. Así que nos estaríamos viendo en otro videíto o sigo grabando más adelante así que hasta más ratito o hasta mañana ¡Chao!